Mala estrategia de campaña, el estar realizando diferentes acciones que de pronto hay que salir a explicar. Una campaña debe de ir parejita, así hacia adelante nada más, sin ninguna cuestión que nos ancle a detenernos y decir a ver, vamos a explicar, porque si no parecería como cuando estaba el vocero de Fox, ¿se acuerdan? Que Fox salía y decía una estupidez de su Prozac y entonces salían, se burlaban del vocero porque decía lo que el presidente quiso decir y de qué estamos hablando. Particularmente estamos hablando de un evento que nos parece muy importante y muy bueno, que es la suma de los maestros del CENTE con la CENTE y el Magisterio en general del Estado de México sumados a la campaña de la maestra del final. Nos parece que está bien, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es el gremio de ella y además habla de que hay una lógica de que las cosas deben de cambiar. El problemita está en que de pronto se empieza a decir que hay una presencia de gente muy ligada a Elba Ester Gordillo en ese evento. Y entonces, bueno, pues imagínense ustedes la cara de toda la gente que dicen, Elba Ester metiendo su manita por ahí a morena. Todo el mundo dice, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque esa señora que está en la cárcel, esa señora fue bastante responsable del fraude de 2006 y por más que saliera de la cárcel y dijera, me arrepiento, pues que devuelva todo el dinero que se ha robado, ¿no? Segunda, todo el daño que ha causado. Esta mujer no solamente está acusada de esas cuestiones por las cuales está en la cárcel. Tiene una cola muy larga que se le puede pisar. Y saben ustedes perfectamente bien que es persecución contra maestros, contra gente que no estaba de acuerdo con ella en el sindicato, que hizo verdaderamente porquerías. Y que de pronto ahorita se saliera y dijera, pues yo me arrepiento y creo que debe de cambiar el país. El daño no se lo hizo Andrés Manuel López Obrador, no. No, no es un asunto personal con Andrés Manuel, no. El asunto es con cada mexicano que nos partió la madre con ese fraude. Por eso no puede pararse nadie, ni siquiera el propio Andrés Manuel, decir, la perdonamos. No, no, no perdonamos. Porque el agravio fue contra todos. El fraude fue contra todos los que queremos que este país cambie. Por eso no puede ser nada más que se diga, dentro de esta explicación que da Andrés Manuel de esta presencia de esta gente, dicen en el punto número uno, las puertas de Morena están abiertas a todos los maestros sean delicente, del acento o no agremiados. Muy bien, esta palomita. Pero luego dice, por acá, dice, es lógico que el magisterio apoya a Delfina, se apoya a la educación pública. Bueno, pues eso ya lo sabemos. Dice aquí, sin embargo, Morena actuará de manera precavida ante la adhesión pública de algunos líderes del CENTE, que hasta hace poco apoyaban a la mafia del poder. Eso también tendríamos que aplicárselo a muchos candidatos que están haciendo campaña en diferentes partes del país. En Veracruz, por ejemplo, hay muchos que no son del CENTE, pero que también, pues, como que estaban del lado de la mafia en el poder y que de pronto ahora ya están redimidos. No lo creo. Ahí, por cierto, nos acordamos que Rocío Nale no ha dado explicaciones sobre cómo eligió a Eva Cadena, ni tampoco Manuel Huerta. Pero bueno, y luego dice Andrés Manuel en el punto número siete. Es indispensable que la maestra Elbester Gordillo informe sobre su participación en el fraude electoral en el 2006 para imponer a Felipe Calderón. ¿Que nos explique eso la maestra? ¿Qué les parece que escuchemos esto? Bueno, además, ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan. Él ya se cayó, ¿eh? Ya no se cae, ¿eh? No, no, eso nos queda muy claro, ¿eh? No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Para no quedar mal. Va a tomar, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va más bien. Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. No, aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? No, porque el informe, por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que todo para el PRI, y no es malo, porque eso es institucional. Pero ante la caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Muy bien, yo creo que ya como que nos explica la maestra, pues ya nos queda muy clarito a todos, ¿no? Entonces, lo que sí queremos decirle, más que nada, a la gente de la maestra Delfina, es que una campaña no se puede llevar adelante si tenemos que estarnos parando a explicar cosas. Es absurdo, porque es desgastarnos, es gastar una energía en algo que no necesitamos estar gastándola. Entonces, ojalá, ojalá que ya se entienda esta situación, que no está de acuerdo la gente de la base de Morena en que estas puertas tan abiertas sigan estando tan abiertas. Así que, desde el Hijo del Rayo le decimos a la maestra Delfina, sabemos perfectamente, maestra, sabemos que va a ganar, lo sabemos. Pero le reiteramos nuestro llamado. Alerta, maestra, alerta. Todas las casillas tienen que estar cubiertas, todas. Y a todos los militantes decirles, sean ustedes los primeros en llegar a las casillas ese día, en la mañana. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos funcionarios mañosamente fueron insaculados para que no se presentaran. Gente que dicen, ah, sí, sí va a estar, y a la mera hora no. Así actúan los organismos electorales de este país. Entonces, las primeras personas que están formadas en la fila para votar son las que se convierten automáticamente en esos funcionarios de casilla. No permitan que el PRI se quede con esos lugares. El PRI los levanta bien temprano y los pone ahí. No se le olvide, maestra, su gente desde temprano. Y a todos los de Morena, ustedes son la diferencia ese día. No solamente hay que estar bien pendientes de la casilla, sino también cuando se transporten los votos y también las personas que van a estar en las representaciones de los distritos electorales. Ahí es donde puede venir la gran derrota, si no se pone atención. Hay un triunfo que es evidente. Alfredo ya se cayó, Josefina ya se barrió, Juan Cepeda no se le para nada. Ya sabemos que Delfina va a ganar. El asunto está en que no podemos confiarnos. Esto no se acaba hasta que la maestra Delfina esté ya en palacio de gobierno despachando. Ahí es donde nosotros vamos a saber que realmente ganamos. De aquí a que eso suceda. Los PRIistas, los panistas y los perrinistas van a ser muchas puerqueses. Y el día que más operan es el día de la elección. Así que maestra Delfina, le pedimos por favor que le ponga todas las baterías a la jornada electoral. Que es lo más determinante después de esta campaña maravillosa que ha estado usted haciendo. Maravillosa, una gran campaña, una gran líder de todo esto. Pero no confiarnos maestra, no confiarnos. Desde aquí le mandamos de verdad mucho pensamiento positivo, mucha energía positiva. Y le decimos, confiamos absolutamente en usted. Pero usted, ojo a visor maestra, ojo a visor. Porque la queremos ver despachando en el Palacio de Gobierno del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Frente a una gran explanada y sobre todo, frente a una gran población mexiquense. Que busca en usted una verdadera esperanza para la transformación del Estado de México. Y de ahí, la transformación del país. Victoria, he sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. Y las tierras evolucionan el volcán. Y las calles de cualquier gran ciudad. No te soberman la libertad. No te soberman la libertad. No te soberman la libertad.